Hola de nuevo, en este segundo video sobre la introducción a la moralidad vamos a abordar concretamente la caracterización de la moralidad en sus elementos principales en los numerales 105 a 114 de la filosofía del derecho como ya hemos dicho obedece esta presentación al espíritu lógico que pretende siempre presentar Hegel y a partir del cual él muestra digamos así el desarrollo completo de su pensamiento en torno a la moralidad es muy importante que tengamos en cuenta estos puntos porque son por decirlo así el direccionamiento general, el faro que nos va a permitir entender e interpretar adecuadamente la moralidad. Lo primero que hay que decir y que ya hemos adelantado en nuestro anterior video es que la moralidad es descrita por el autor como un punto de vista moral ¿Qué caracteriza este punto de vista moral? A que la universalidad de la ley ya no va a ser externa al individuo, a la persona jurídica, sino que va a aparecer como un principio interior que marca específicamente ese principio interior que aparece como algo propio, profundo, íntimo, universal al sujeto ya no va a aparecer entonces una persona jurídica sino un sujeto moral y por ello la moralidad está caracterizada por la infinitud es decir por una comprensión infinita de la ley recordemos que el término infinito en Hegel tiene una definición muy particular infinito en Hegel quiere decir que implica su contrario entonces ¿qué quiere decir eso? que la moralidad siendo interior implica también la objetividad ¿por qué? ¿por qué implica la objetividad? porque el sujeto moral se define como un sujeto particular ¿qué quiere decir un sujeto particular? que afirma sus propios gustos, sus propios intereses, su propia visión del mundo y a partir de ella proyecta sobre él esa visión para tratarla de llevar a cabo entonces es infinita la moralidad porque parte de un principio subjetivo pero tiene la convicción subjetiva personal particular de que tiene valor sobre el mundo y por ello proyecta sobre ese mundo una acción, una práctica creadora que trata de traducir los motivos, intereses, propósitos, deseos íntimos sobre el mundo en ese sentido entonces la objetividad cambia ya no va a ser simplemente la propiedad del derecho abstracto sino que lo que aparece ante mí aparece como mi obra como una creación mía, como una expresión de mi propia libertad subjetiva que ya se proyecta sobre el mundo y que yo reclamo como propia, como mía, como concreta y real el ejemplo y válida, el ejemplo perfecto de eso es los derechos de autor que todos podemos reclamar sobre nuestras obras, en este caso obras académicas cuando una persona escribe un artículo científico, por ejemplo una obra de literatura, un video, una canción, una poesía reclama los derechos morales de esa obra ¿por qué? porque han sido creados en su interior, en su propia experiencia personal del mundo y esa experiencia se plasma en la obra entonces por ello la perspectiva jurídica cambia el derecho no es un derecho simplemente de una propiedad como una cosa externa sino es un derecho de algo que yo he creado y construido por ello es que nuestro amigo Hegel claramente dice que el principio de ese derecho es mi propia interioridad mi propia particularidad mi particular manera de ver el mundo y de comprenderlo ello aparece específicamente en la moralidad en la moralidad, como y en la modernidad porque en la modernidad aparece una experiencia de lo humano que reivindica la humanidad y el hombre, el sujeto como fundamento valioso y creador en ese sentido de valor por eso esa visión del moral del mundo es una visión moderna del mundo una visión que justifica la subjetividad como creadora como constructora y dinamizadora de un sentido de lo real en ese sentido entonces o en esa perspectiva entonces aparece la necesidad de que el sujeto moral proyecte sobre el mundo, convierta a la subjetividad no solamente en un deseo interior sino que la construya o la dirija sobre el mundo por eso en la moralidad aparece como algo fundamental el tema de la acción entonces si nosotros pudiéramos hacer una analogía a lo que en el anterior video habíamos definido en el derecho abstracto como a partir de un alguien de un que era la persona jurídica un que como la propiedad y una relación entre los dos mediada a través del contrato en la moralidad vamos a tener la posibilidad de interpretarlo de una manera similar ¿por qué? porque el quién, quién es el quién es el quién es el sujeto moral el sujeto o la subjetividad en general el qué o el objeto ya no va a aparecer como separado el objeto aparece como un mundo creado por el hombre a través de sus acciones como un mundo que es plasmación y obra propia y desde ese punto de vista cuando hablamos de la moralidad por eso aparecen todos los temas importantes de esta parte de la obra como por ejemplo los propósitos las intenciones la finalidad de la acción el problema del dolo por ejemplo eso va a ser una discusión muy interesante en este capítulo cuando hay una acción específica y cómo se diferencia la acción de un hecho por ejemplo por ejemplo un accidente o un fenómeno natural no es una acción es un hecho ¿cuándo se da una acción? cuando hay voluntad de un agente particular consciente que actúa de acuerdo con una búsqueda específica y en ese sentido se califica la acción como dolosa o no como consciente o no y en ese sentido se puede atribuir una responsabilidad moral y obviamente una responsabilidad jurídica entonces todos los temas propios a la responsabilidad como responsabilidad moral son propios del derecho moral ¿por qué? porque como dice sabiamente Hegel en el numeral 107 que es uno de los numerales que por ejemplo Gabriel Amengual nos resalta muchísimo en sus comentarios y que el autor digamos es sumamente claro en mostrar ¿qué es la moralidad? la moralidad es un derecho de la voluntad subjetiva es la moralidad no es no es para nada la determinación de un de una serie de deberes o de una algo así como un sistema normativo específico no es una perspectiva creadora y que tiene una visión específica del sentido de la acción y desde esa perspectiva aparece también el problema del mal por ejemplo el problema la corrupción digamos de la corrupción desde un punto de vista moral y que de alguna manera construye las acciones en ese sentido por ello se trata de una de un punto de vista y de un derecho de la voluntad subjetiva por favor siempre tengan en cuenta ese numeral 107 tanto en la formulación como en los comentarios del autor al parágrafo porque son sumamente importantes y porque nos muestran las claves de la moralidad ahora cuando Hegel nos dice que es fundamental la acción como una como una proyección de la subjetividad sobre el mundo que nos está diciendo él nos está mostrando que el problema de la moralidad avanza respecto a Kant ¿por qué? porque para Kant acuérdese una acción es moral solo en tanto obedece a una fundamentación racional pura en la ley Kant ¿qué nos va a decir? solamente nos interesa los fundamentos los fundamentos morales no las acciones o sus consecuencias no las consecuencias de las acciones entonces ¿por qué decimos en Kant que hay una valoración moral de una acción? pues porque está fundamentada en el imperativo categórico y en último término en la ley moral universal Hegel va más allá Hegel nos va a hablar de las acciones como un elemento fundamental en la moralidad y ahí ya no nos va a hacer referencia Kant sino que nos va a hacer referencia al pensamiento antiguo específicamente a una visión aristotélica de la acción ¿por qué? porque va Hegel a mostrarnos como la subjetividad moral no se contenta con una formulación del deber ser sino que está siempre impelida actuar en el mundo esa acción sobre el mundo sobrepasa el elemento formal o teórico o a la fundamentación puramente intelectual de la moralidad que por ejemplo podemos ver claramente en la fundamentación de la metafísica de los costongues de Kant sino que es necesario para Hegel que exista la acción moral entonces ahí en el numeral 108 de la filosofía del derecho Hegel nos va a decir que la subjetividad moral está implicada está necesitada está requerida por la acción pero como está formulada su fundamentación en un principio o en un concepto universal fundamentado en el deber ser entonces siempre vamos a tener una diferencia entre lo que queremos hacer entre la formulación racional la exigencia del deber y lo que efectivamente podemos lograr a través de las acciones en ese sentido Hegel nos está anunciando en el numeral 108 y posteriormente en el numeral 109 que la moral aparece como una exigencia práctica pero que cuando esa exigencia práctica se realiza en la acción concreta existirán siempre una serie de elementos contingentes elementos limitantes que nos van a impedir llegar plenamente a satisfacer esa exigencia plena de libertad entonces de alguna manera la moralidad por ello va a estar marcada todo el desarrollo de la moralidad va a estar marcada por una serie de elementos dialécticos elementos contradictorios que nos van a mostrar la moralidad como una como un sujeto moral siempre precario que es capaz de representarse la ley moral pero por otra parte cuando actúa siempre es sujeto a una serie de contingencias limitaciones prácticas que lleva a cabo siempre su insatisfacción o su limitación o su elemento negativo por ello después del parágrafo 109 Hegel nos va a mostrar los distintos elementos de la acción porque nos va a mostrar cómo la acción tiene distintas perspectivas que nos van a hacer que nos van a mostrar la limitación de esa acción en el mundo entonces por una parte por una parte actuar según fines implica por una parte la búsqueda del sujeto moral por actuar en el mundo de acuerdo a sus fines de acuerdo a una intención a un propósito y a una búsqueda siempre de acción objetiva que está mediada por la relación por los demás entonces así como en el derecho abstracto cuando aparecía el contrato se buscaba el reconocimiento universal de la propiedad en el mundo moral en el ámbito de la moralidad aparece la necesidad de que nuestra acción no solamente tenga una validez o un propósito subjetivo sino también que pretenda afirmar una intencionalidad o un bien en un sentido universal entonces el problema del bien no va a ser simplemente una postura teórica o un ideal sino el bien aparece como una tarea práctica que va a desencadenar la reconciliación o la síntesis para decirlo de esa manera entre mi propio propósito mi intención universal y la intención y el propósito de todos ahí en la dinámica del bien va a aparecer al final de la moralidad la semilla de la eticidad o el último momento de la filosofía del derecho solamente me queda afirmar que esa búsqueda del deber ser esa pretensión universal de la afirmación de la ley racional que vincula mi libertad y mi visión particular del mundo por la visión universal visión universal del bien en un sentido general ello implica obviamente una dinámica que va a aparecer como contradictoria a lo largo del desarrollo de esta parte de la filosofía del derecho en ese sentido yo les aconsejo mucho leer el numeral 112 específicamente el comentario de Hegel al 112 en el cual él muestra que la moralidad aparece como una serie de determinaciones que se van realizando a través de la acción y que en medio de esas acciones va mostrando un elemento apariencial o un momento finito o un elemento de finitud de la esfera o de apariencia que muestra su su limitación y sus contradicciones de alguna manera los comentaristas muestran que aquí hay una forma de fenomenología de la contradicción de la conciencia moral y que esta parte toda esta parte tal y como lo muestra Hegel mismo lo dice en la dinámica de las contradicciones de la conciencia moral va a estar íntimamente relacionada con la fenomenología del espíritu y va a mostrar cómo aparece una dinámica fenomenológica en ese sentido del mal de la conciencia moral como una conciencia primero que aparece vacía insatisfecha hipócrita y malvada en eso Hegel aparece en eso aparece la crítica hegeliana a la concepción moral del mundo desde una perspectiva kantiana entonces hay una lectura de kant pero una crítica de kant una crítica de kant que en último término nos va a llevar a una superación de la visión moral en la eticidad una superación de la moralidad en la eticidad tema que ha sido sumamente bien trabajado por autores clásicos intérpretes clásicos de la filosofía de derecho como Joachim Rita y que trabaja muy bien también el profesor Gabriela Mengual en su obra La Moral como Derecho texto que considero de obligatoria lectura para interpretar adecuadamente esta obra y que es de acceso ya muy fácil en español muy bien entonces esta dinámica de la acción repito es supremamente importante y la recomiendo muchísimo hacia el numeral 113 de una manera muy interesante Hegel hace como un pequeño resumen como una pequeña síntesis de los elementos de la acción como clave para interpretar esta parte y para mostrar su diferenciación respecto al derecho abstracto y obviamente como caracterización o elemento clave para entender la moralidad por ello les aconsejo muchísimo a todos leer con cuidado el numeral 113 y sus diversos elementos de comentario para entender que la acción es la clave la acción es lo que nos muestra la realización efectiva de la voluntad moral pero al mismo tiempo su insatisfacción su limitación su precariedad su contradicción y por ello la necesidad de avanzar hacia el momento de la etnicidad en ese sentido si bien la acción es la exteriorización de la voluntad subjetiva siempre aparece como una postulación de un concepto universal que la hace siempre pretender alcanzar un nivel de el último término abstracto y en ese sentido precario finalmente ya para terminar quisiera hablar un elemento que nos parece muy importante de la moralidad y es su carácter negativo así como lo decíamos en el anterior vídeo quiero repetirlo ahora la moralidad es el segundo momento el momento para sí de la filosofía del derecho y por ello se caracteriza por la negatividad Hegel dice al inicio de en el numeral 104 y 105 que lo que caracteriza la moralidad es que la contingencia va a pasar de un elemento externo a un elemento interno ¿por qué? ¿por qué dice eso? ¿y por qué dice que eso es la libertad? porque en el fondo eso debe ser libre cuando una persona moralmente dice yo me rehúso a algo yo niego esto niego lo otro ahí comienza a ser libre la negación es el principio en ese sentido de la libertad y no hay mayor contingencia no hay mayor expresión de la libertad que la negatividad ¿por qué? porque la negatividad interiorizada implica que el sujeto moral no está unido a ningún ser ahí inmediato para decirlo en términos de Hegel es decir no estamos limitados a un condicionamiento material a una cosificación de lo humano soy libre soy conciencia moral porque soy capaz de negar porque soy capaz de revelarme porque soy capaz de ponerme por encima de cualquier determinación inmediata y en ese sentido soy capaz de asumir la contingencia y la contradicción de la vida como un elemento radicalmente propio de mi libertad esa libertad no se queda simplemente en una rebeldía vacía en una afirmación violenta o negativa absoluta sino que se proyecta como una forma de plan de proyecto de vida o de proyecto que está unido como un concepto infinito a mi propósito pero también a la búsqueda del bienestar universal espero entonces que esta explicación fruto de muchos años de estudio de la obra les haya permitido avanzar un poquito más en una comprensión adecuada de estos muy interesantes y apasionantes parágrafos de la filosofía al derecho los invito a seguir estudiando a Hegel y Jared les dejará mi correo electrónico siempre estaré dispuesto a cualquier duda pregunta o alguna ampliación o sustentación de esta humilde presentación del pensamiento del gran autor alemán que es nuestro maestro en este interesante curso de la filosofía del derecho muy feliz día de la filosofía